La provincia de Mendoza es famosa en todo el mundo por su belleza paisajística y su mayor atractivo se encuentra en la ciudad de San Rafael, donde está el Cañón de Latuel y desde allí hicimos base para conocer varios sitios turísticos que impactan por su hermosura. Somos Sani Ale y esto es Eden en Argentina. Comenzamos nuestro viaje en San Rafael, una ciudad encantadora ubicada al sur de Mendoza. Conocida por sus viñedos y orivares, San Rafael ofrece una amplia gama de actividades, desde degustaciones de vino hasta emocionantes deportes de aventura en sus ríos y montañas. La provincia de Mendoza, un lugar donde la naturaleza y la historia se fusionan para crear experiencias inolvidables. En este video exploraremos algunos de los rincones más fascinantes de esta tierra, desde las majestuosas montañas hasta los misteriosos lugares que encierran leyendas ancestrales. Continuamos nuestro recorrido hacia el Sosneado, un destino de montaña que cautiva con su belleza salvaje. Rodeado de picos nevados y valles profundos, este lugar es perfecto para los amantes del trekking, el montañismo y la observación de la fauna silvestre. Es en el Sosneado donde se encuentra el viejo hotel abandonado Termas del Sosneado, una antigua edificación que brilló a mitad del siglo pasado. Desde este sitio se puede observar el glaciar de las lágrimas, lugar donde cayó el avión de los rugby uruguayos que vivieron la mayor historia de supervivencia conocida hasta la fecha. Rodeado de picos nevados y valles profundos. Rodeado de picos nevados y valles profundos. No podemos hablar de Mendoza sin mencionar las leñas, un paraíso para los aficionados de los deportes de nieve. Con sus kilómetros de pistas de esquí, las leñas ofrece emociones inigualables en un entorno andino espectacular. Hacemos una pausa en el video para recordarte que si aún no lo hiciste, podés suscribirte a nuestro canal. Es un solo clic, de esa manera nos ayudarías mucho a seguir creciendo dentro de YouTube. El dique Los Rellunos es otro de los lugares más visitados por el turismo. Allí se pueden realizar muchas actividades inolvidables. Tiro Banshi y navegación en la presa son las predilectas, pero hay muchas más. Mendoza En el corazón de la provincia encontramos a la enigmática Laguna de la Niña Encantada. Rodeado de mitos y leyendas, esta laguna es un destino sagrado para muchas culturas originarias que la consideran un lugar de poder y misterio. Nuestro viaje nos lleva ahora al Pozo de las Ánimas, un lugar único en su género. Esta formación geológica, caracterizada por sus imponentes acantilados y su atmósfera mística, nos invita a reflexionar sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Adentrándonos en la naturaleza más imponente de Mendoza, llegamos al Cañón de la Tuel. Este impresionante desfiladero, esculpido por el río Tuel a lo largo de millones de años, nos regalan vistas panorámicas inigualables y la oportunidad de explorar formaciones rocosas únicas en su especie. Mendoza Mendoza Finalizamos nuestro recorrido en el laguna de Mendoza. Este es el laberinto de Borges, un espacio que desafía nuestra percepción y estimula nuestra imaginación. Inspirado en la obra del célebre escritor argentino Jorge Luis Borges, este laberinto nos invita a perdernos y encontrarnos en un universo de símbolos y significados. Desde las majestuosas montañas hasta los rincones más misteriosos, Mendoza es un destino que nunca deja de sorprender. Esperamos que este video haya despertado tu curiosidad y te inspire a descubrir por vos mismo, los tesoros naturales y culturales de esta maravillosa provincia. Y así nos despedimos hasta el próximo video. Les mandamos un abrazo a todos y nos volvemos a encontrar muy pronto. ¡Gracias!